Gracias estudios y es un placer estar al lado de un gran... de una gran... Jacobo Winosbrad con nosotros ¿Qué tal Jacobo? ¿Cómo andas? ¿Bien? No sé cómo presentarte, que sos empresario Yo no lo puedo creer realmente La etapa de la revista no puede ser Sale cualquiera, es increíble Cómo se ha desvalorizado todo ya Qué maltrato Felicitaciones por el programa, está fantástico Me encanta Muy bien, tan bueno como la primera versión ¿Qué versión? El Rafa, ¿no es Arturo Puig? ¿Quién es? Claro, con los lentes no... Soy Jacobo Ah, y el monigote ese que aparece en la televisión Ya lo sé quién es ¿Cómo te definirías vos? Como alguien que dice la verdad Como un chanta Vamos a hacer las cosas como son, como un chanta Tenés la pinta, tenés los movimientos, tenés la cara, tenés la nariz, tenés la boca, tenés los anteojos Todo el... Si yo quiero definir un chanta, me he visto como vos, ya está Te digo la verdad Bueno... Como acción Sos periodista, sos como un justiciero de la verdad Chirolita nos defendía a un amigo que es Guillermo Cópola y Diego Maradona que los amo, que son mis amigos Como también sé que son amigos... ¿Pero ya que necesitan la defensa tuya? Un tipo como Maradona, que lo defiende todo el pueblo, va a necesitar este chirolita Madre mía Parece el muñequito de Supercar este El Capitán Escarlata Este gordo es inchargable, este gordo Bueno, contame qué pasó con Tirelli porque estabas peleado una época No, no, me dio un boludo, me llenó la cabeza, que Marcelo lo había mandado a un cana o lo cargaba a un sarco Es tan fácil llenarte la cabeza a vos, me parece Si no hay nada, la podés llenar de todo a tu cabeza, Jacobo No digás que sos amigo, que cada vez que nombrás que hay algún amigo debe estar temblando No, no tengo más, Jacobo No, yo soy amigo de aquel tipo, me imagino la casa temblando como un gil Este gordo topo, ¿quién es? ¿Qué hace usted? ¿No le viste la carga de zapatillas? No, perdón, te afanaron en el espejo a vos, Jacobo Vos no tenés espejo, ya sos un hombre grande, querido Silencio Paséte el joven Quédate vos, Jacobo Voy a cumplir 40 años, se está todo bien 40 años de noche cumpliste años Ya le tenés 50, por más que te tiña con ese teñido barato tenés más, querido ¿Qué opinás de Mauro Viales? Es un fenómeno, el más objetivo, el que mejor dejó de defender a Guillermo El más objetivo Es el que te pone los morlajos a fin de ver Eso es, no te das cuenta que te tiré el yozapa No, no te das cuenta vos No te das cuenta que te voy a cagar a palo Es un gran empresario No, 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 no ¿Qué punto quería llegar yo? Basta, silencio Cuando decimos empresario, ¿empresario de qué este? ¿Primero de mayo? ¿Qué no laburó nunca? No te pongás a la altura de este individuo, Jacobo, por favor, te lo pido No te pongás a la altura, déjalo, déjalo Déjalo, lo voy a matar No me duele que me pegue, me duele que exista, bro No, 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 no se va, te la tengas a escucharse, mamá Chico, 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 por favor, no den pírales en el ring ¿Qué se cree qué? No es Mauro Vian esto Esto no es el programa de Mauro Vian Bueno, ¿qué te dice la gente por la calle cuando te ve? Me quiere mucho la gente pero con eso las palabras genio ídolo Pago chanta y además ¿Qué? ¿Qué vas a poner ese chichito, señor? ¡No, no, no! ¡No está con todo, no! ¡No, no! ¡Está con todo loco! Te voy a teñir de rubio, te voy a hacer un favor ¡Basta! ¡Basta! Es una falta de respeto total al público ¡Mirá los lentes! ¡Mirá los lentes! ¡Mierda es! ¡No! ¡Mirá! Qué quilombo, me hizo ¡Lindos los lentes ahora! Mirá qué lindo que te quedé A mí te quedan bien, caraduras, a mí te quedan bien. Pero usted no tiene mente, señor, vale una fortuna, señor. No, no debe garpar, vos lo vay garpando a algo, vos sabés lo que tendría que hacer. Chisito grande, la verdad, medio chisito, lo tendríamos que decir. Chisito, ¿está grabando un disco, puede ser, oye mal? No, 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 para, para, ¿quién clave? ¿Quieres escucharlo o no? ¿Qué quiere, señor? ¿Cómo? No escuché bien. ¿Va a grabar un disco el señor? Ya te reís vos, ya te reís vos, ya es lo máximo. Es capaz que ni va a grabar, es tan vago, que ni va a grabarlo, manda otro, vas a hacer playback seguro. No, no, puede ser que nos cantes un poquito de algún disco. No, no, basta, basta, puede ser que nos cantes un poquito. Atención, canta en exclusiva, Jacobo Winobran en el show de Video Match, por favor. Olé, 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 olá, es la hinchada de Jacobo que no para de alentar. Es un poquito de la cantena. ¡Solaste! ¡Solaste! ¡Basta! 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 ¡Solí! ¡Solí! ¡Basurro! ¡Basta! ¡Basta! ¡Por un país mejor va a estar este tipo! ¡Basta! Jacobo, queremos agradecerte por estar en el programa y tenés a Marcelo Tinelli, podés decirle lo que quieras. Me llenaron la cabeza, perdón. Con este gordo estúpido me... No, no puedo ni hablar. Muy bocho, ¿eh? Se muere de vida en el disco. Sí, y Víctor Heredia está temblando. ¿Está temblando? No sabe lo que es. ¿Ven a casar? ¿Habrá escrito una novela? ¡Falta la novela! ¿Falta la novela? Isidoro Ganjero tiene que ser. Y para toda la gente de Viva Mancha. Chao, un beso. ¡Ah! ¡Ah! Este gordo... Encima es notero, nos olvidamos. Eso ya es lo máximo. ¡Anda! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Gracias!